Cuba Información Las protestas del pasado año en Cuba hicieron que el gobierno de Joe Biden acariciara el viejo sueño del cambio de régimen en la isla. Por eso hoy aplica con saña las sanciones aprobadas por Trump. En el terreno diplomático trata de aislar a La Habana de cara a la próxima Cumbre de las Américas y maniobra para expulsarla del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para esta guerra subvenciona a decenas de fundaciones y ONGs que fabrican los informes sobre derechos humanos con los que legitimar nuevas sanciones a la isla. Estas cierran o recortan drásticamente los ingresos e inversiones en el país, lo que deriva en menores salarios y pensiones y una menor oferta de alimentos o medicamentos. La Casa Blanca consigue así crear desabastecimiento y precariedad, pero no obtiene con ello el resultado político esperado, más allá de la desafección de ciertos sectores de la isla. Las recientes movilizaciones del primero de mayo lo demuestran. En todo caso, recordemos, la Constitución cubana aprobada con un 86% del voto popular indica que las relaciones con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción. Y que, contra quien intente derribar el orden establecido en dicha Carta Magna, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada. Que tomen nota en Washington, Madrid y en Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!